Hola a todos, soy Mico y estamos aquí en Monster Legend temporada número 2, capítulo número 125 y bueno, que llevo bastante tiempo sin grabar, ¿qué cositas tenemos que enseñar en este capítulo? Bien, en la torre Nidal veis que tengo a Ogma y a Ultrabo, todavía no están listos para eclosionar, así que lo veremos más adelante. Luego, los hábitats que tengo, tengo a Spirnus por subir a nivel 100, que lo haré en una review junto a Luxaura y Darude, todos en la misma review. Así que de momento eso no lo tocamos. Tengo ya a Yamato a nivel 1 también por aquí y a Deprisioner. Cuidado con Deprisioner, que es el monstruo maldito, ¿vale? Este monstruo me puse a hablar de él en la temporada número 3, en un capítulo que grabé y después de nombrar su nombre, después de decir Deprisioner y hablar un poquito mal de él, porque la verdad que es un monstruo de mierda, se puso a escucharse mal en todo el vídeo. Espero que en este vídeo no me pase lo mismo, o sea, si me pasa lo mismo, madre mía, pongo a Deprisioner de nombre Dios. No sé, porque es que ya sería mucha casualidad. O sea, a ver, el error que pasó en el capítulo de la temporada 3, no sé por qué era, pero simplemente fue casualidad que estaba hablando de Deprisioner y dije, pues me he comprado a Deprisioner a pesar de que es una mierda y empecé a escucharse ya y... y así todo el vídeo durante media hora. He dejado los altavoces esta vez encendidos, a lo mejor se escucha un poquito doble el juego, no lo sé, pero es que es la única forma que tengo. Si no dejo los altavoces encendidos no me doy cuenta de que eso pasa. Vamos, a lo mejor pasa, o sea, se graba mal el sonido y yo no me doy cuenta hasta con los altavoces encendidos, no lo sé, pero bueno, intentaré que no. Vamos a... ¿Por qué se llama Igbo, tío? O sea, yo no le he puesto este nombre a Deprisioner, Igbo, que me está intentando copiar en vez de Igbo, Igbo. Este tío es un hater, está claro. Está claro que Deprisioner es un monstruo de mierda, ahora lo veréis cuando lo suba al 100, es un hater total, o sea, está intentando echar a perder mi canal. Me jode un vídeo, me copia el nombre quitándole la M. No sé, este monstruo claramente me está trolleando. A ver, lo compré en oferta 225 gemas hace una semana por ahí. ¿Por qué lo compré? ¿Diréis alguno? Bueno, simplemente por coleccionismo. Quiero ir comprando todos los monstruos que salen, de los eventos obviamente no me voy a gastar 1000 gemas en un monstruo si me hace falta 1000. Pero la cosa es intentar conseguir todos los posibles. Por cierto, veo en general en el Mostagran, ¿serán que lo han sacado en la tienda y no me he dado cuenta? No, de momento no está en la tienda y ahí tengo fichas de sobra para cuando salga, espero que no salga muy caro, pero lo compraremos en cuanto que salga. Entonces, Deprisioner, bueno, como yo me meto que más al juego con dinero real, pues realmente me lo voy a comprar por traerlo también al canal, que lo veáis un poquito en un sitio que no sea la wiki. Pero vamos, es un monstruo muy malo que no os recomiendo comprarlo. Si lo veis en oferta, cerrad la oferta antes de que le deis sin querer, ¿vale? Y si por casualidad lo habéis comprado sin querer y el support de SocialPoint no quiere devolveros el dinero a cambio de quitaros el monstruo, esto tiene una fácil solución y es coger y subirlo al 50 y ponerle runas de oro. O sea, si le ponéis esto, por lo menos no es tan mierda, genera oro. Pero si no, es un mojón de monstruo, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a demostrar por qué es tan malo, tanto hablar de él de, es muy malo, no sé que no sé cuánto, y a lo mejor nadie lo ha visto en combate, pero vamos a verlo. De momento vemos que aprende bolsa de agua, ¿vale? Solamente os digo que os fijéis un poquito en las estadísticas. Aprende desatado, provoca bastante daño especial y puede ganar precisión, ¿vale? Un ataque que da poquita vida, tiene cero de cooldown y te da precisión. A primera vista puedes decir, ¿vale? Es un monstruo normal y corriente, legendario. Ahora aprende ahogado en el mar, provoca bastante daño por agua. Es otro ataque normalito, no parece que sea defecto, parece más atacante. Veamos a ver qué pasa cuando seguimos subiendo los ataques. En cruz fijada. Aplica un escudo mediano a todos los aliados, necesitas recuperación. Ahora vemos que es un poco support, ¿no? Porque estamos aquí dando el escudo a los aliados. Este ya viene siendo un ataque potente con tres turnos de cooldown. Y ojo que es un ataque, es un escudo mediano a los tres aliados, ¿eh? Pedazo de ataque. Lo subimos ya a la tercera etapa y aprende prisionero de caído. Provoca bastante daño de agua a todos los enemigos y puede provocar la precisión a todos los aliados. Joder, qué pedazo de ataque, ¿eh? En precisión a todos los aliados. Pensaba que no hay ningún tetis en el juego que te da precisión y daño además a todos los aliados. Además de recuperarte la energía, pero claro, este ataque es mucho mejor. No venga, vamos a dejarnos de ironía y vamos a quitar, por ejemplo, ahogado en el mar. Obviamente los ataques no son lo mejor del mundo. El problema de este monstruo quizás es que para ser de los nuevos no tiene nada bueno, o sea, nada especial. De improviso, provoca bastante daño especial, puede aplicar reducción de daño a la criatura al objetivo. Vamos a quitarle yo, qué sé, por ejemplo, bolsa de agua. Para esto deberíamos poner la wiki, ¿vale? Aquí tengo la wiki y debería de poner, a ver, cómo se va aquí, infomonstruos. Voy a abrirlo en una pestaña distinta porque aquí tengo abierta The Amazing Journey que ahora voy a explicar a través de la wiki. Aquí tenemos todos los monstruos nuevos, The Prisoner está aquí, lo abrimos, cerramos ya esto. Vale, The Prisoner, aquí vemos todos sus datos. Ya ha subido, bueno, no lo vemos porque no carga, ¿no? Pero debería de salir, pero no carga. Y creo que no es mi internet, creo que es la wiki. Creo que sí, que es la wiki, porque tengo otras páginas abiertas de la wiki, va bien. Y si os fijáis aquí, The Hoodman, por ejemplo, que es un monstruo nuevo. Vale, este sí que va bien, pero no sé por qué no va bien el otro The Hood. Por cierto, ya que estamos, vamos a ver este monstruo que ha salido nuevo. No está todavía en el juego, sino están las animaciones y los ataques. Y vemos aquí The Hoodman, 3542 de ataques. Ya os puedo decir que va a ser monstruo atacante de natura, o sea que perfecto. Y el grupal que tiene es un grupal de 45 de plantas, bien. Y un grupal, ah, no, este no, vale, vale, no es grupal, es otro individual y especial. Bueno, y un múltiple de veneno. Pues nada, tenemos un monstruo atacante de plantas. Bastante útil, ¿eh? Que de plantas hay pocos atacantes, por no decir ninguno. Porque, a ver, en monstruos legendarios de plantas tenemos... Bueno, tenemos a Alces y Sara, que a lo mejor uno de los dos son atacantes. Son nuevos y no los he visto ninguno de los dos. Pero quitando eso, solo 100 natura hace un poquito de daño, ¿eh? Realmente, Nemestrinus es caca, Fairus es caca, Lagarcha es caca de la caca. Roastis es un pavo de caca. Lagomu, Lagomu está bien, pero es defecto. Y ya digo, cien natura creo que no llega a hacer mucho daño en grupal. Y tampoco cien natura no existe. Perfecto. Vale, pues parece que la wiki está bugueada, así que nada. No vamos a ver a prisioner la wiki. Simplemente le subiremos de ataque. Quería enseñarlo directamente al nivel 100 ahí. Y mientras lo voy subiendo, pero nada. Llamada oceánica. Bueno, más que nada quería ver el daño de los ataques. Porque no por otra cosa. Vamos a quitar, por ejemplo, este. Que da precisión a sí mismo teniendo un grupal que da precisión a todo el equipo. ¿Para qué quiero eso? Subimos al 40 y aprende grillete azul. Múltiples enemigos y provoca bastante daño a todos los enemigos. Sí, con lo que he dicho. Y puede regenerar a los aliados. O sea, un ataque como este. Pero en vez de dar... No, como este. Sino como... Como... ¿Cuál era? Este, como este. Pero en vez de dar precisión, da regeneración. ¿Cuál de los dos mejor? Yo prefiero la precisión que la regeneración, desde luego. Y luego prefiero también un escudo pequeño. Bueno, un escudo pequeño es una mierda. Le voy a quitar la escurcillada. Un escudo pequeño no es nada. Prefiero hacer... Prefiero quitar vida. Y ponerme regeneración. Pero vamos, que da igual. Que es que este monstruo no lo voy a utilizar. Ya estamos viendo que los ataques... De momento no he aprendido ningún ataque que merezca la pena. Aquí por lo menos, mira. Un ataque que noquea, ¿vale? Ya tenemos algo interesante. Vamos a quitarle de improviso, por ejemplo. Por quitar... No sé. Podemos quitarle también llamada oceánica. Pero parece que es un grupo el que quita bastante. Bueno, bastante. Es que no sé. Porque el daño aquí no viene numérico. Viene simplemente una barrita. Que tú, por el alma del Espíritu Santo, tienes que adivinar esta barrita. ¿Cuántos números es? A no ser que veas la wiki, que no carga ahora mismo. Aplicar escudo mediano a todos los aliados. Este... Es que claro. Pone escudo mediano y después pone escudo pequeño. ¿Pero qué me estás contando? Vamos a quitarle yo lo que ha llamado a la oceánica. De todas formas. Teniendo aquí dos grupales, quitan casi lo mismo. Se quita bastante más este, ¿no? Pero... Es que tampoco lo vamos a utilizar para hacer daño. Yo qué sé. Si es que este monstruo lo voy a utilizar para generar oro y para tenerlo en la... O sea, no lo voy a utilizar en combate. Yo creo que nunca. Encima... Encima genera 244 de oro por minuto. ¿Cuándo? Un zorder, por ejemplo, genera 305. O sea, es que... Es que ni para generar oro sirve este monstruo de lo mierda que es. Es que ni para eso. O sea, no es por quejarme. Porque me lo he comprado porque he querido, ¿no? Pero es que, tío, si vas a sacar un monstruo malo... Ponle por lo menos que genere 305 de oro por minuto. Que es lo máximo que hay en un legendario. No 244. Es que no merece la pena ni tenerlo en un hábitat. Eh... Llamada... Uy, perdón. Estoy todavía malo. Y como me empieza yo aquí a hablar mucho, me atracanto y me hitoso. Vamos a ver. Llamada oceánica. Es que no sé qué aprenderle porque... A ver. Si es escudo mediano, prefiero la encrucijada. Si es escudo pequeño, prefiero hacer daño. El caso es que... Yo que sé. Tengo por aquí para hacer daño uno individual. Luego estos dos. Yo que sé. Prefiero que tenga efectos antes que simplemente daño. Porque daño ya vais a ver que no va a tener una mierda. Así que llamada oceánica no se lo voy a aprender. Fijaros el daño que tiene. Y está ya el 75. No sé que lo hayan buffado. Que no creo. No, no es que esté muy bien este monstruo. De momento nivel 80. Y fijaros las estadísticas. Ni se acercan a las de un legendario. De improviso. Nada. Yo voy a dejar estos ataques, vale. Pero lo mismo está mal aprendido. Tampoco es que... Que... Eh... Tengo el problema de que no sé cuántos... Yo siempre aprendo los ataques con la wiki. Y no sé ahora mismo las estadísticas esas de cuántos son. Llamada oceánica nada. Y bueno, ya estamos viendo a dónde se acercan las estadísticas. Su velocidad lentísimo. No llega de momento ni a 3000. Y su potencia, que es lo que parece que tiene más. No llega ni a 3200. Así que vamos a subirlo al 100. Y llamada oceánica no se lo voy a aprender. Así que le dejo esos ataques mismo para dejarle algo. Las estadísticas. Es que de verdad lo digo. Dan pena las estadísticas. Y luego, teniendo en cuenta que los ataques no son gran cosa. Y que lo especial es uno... Que no es malo, pero... No vas a cogerte un monstruo solo por el especial. Pues la verdad que, ya digo, deja mucho que desear. De momento no le voy a poner runas. Le voy a poner runas de oro, eh. No lo dudéis que le pongo runas de oro de verdad. Que no estoy de broma. Porque para tenerlo aquí muerto de risa, por lo menos que genere un poquito más de oro. Eh... ¿Cuál es el problema de este monstruo? ¿Cómo digo? Bueno, porque la potencia es de 3200. O sea, que los grupales, por mucho que tú lo hagas atacante y tal, va a quitar muy poco. Y luego, 2800 de velocidad es poquísimo. Si alguien se lo ha comprado, ya digo, y ya fuera tontería, ¿no? Le quiere dar algún uso, es atacante. Háztelo para mazmorras. Pero aún así no te digo que vaya ahí bien. O sea, te lo estoy diciendo porque... Por darle algún uso. 3200 de fuerza es que... Yo qué sé. Por ejemplo, Outcast, ¿no? Vamos a darle aquí a equipar para que se vean las estadísticas normales. Fijaros. 3531 de fuerza. O sea, tiene 300 más de fuerza. Su velocidad es 3500 en vez de 2800. Y luego la vida es la misma. Aparte de que los ataques de Outcast quitan muchísimo más. Y están mucho mejor. Así que de Prisioner, no sé Social Point que has hecho con este monstruo. Pero acabas de crear al nuevo troll del juego. De Prisioner. Pues nada. Ya digo, no se merecía una review de monstruos. Así que lo he enseñado simplemente en un capítulo. No voy a hacer tampoco combate con él. Porque para qué. Si queréis combate, pues lo hago, ¿no? Uy, esto no lo voy a dar... O no sé, lo voy a dar a repetir para conseguir el objeto. Y ahora... Vamos a vender por aquí. ¿Por dónde voy en la isla? Que no sé si lo he enseñado. Creo que no. Bueno, pues voy por Uru. Lo tenía... Uy, ha subido. Ha bajado un montón el precio, ¿no? Lo tenía 230 gemas antes de grabar el vídeo. Pero recogiendo objetos e inclusión al huevo y tal. Me ha bajado a 150. Ya... Uy, que malo. Ya como veis, no voy a llegar a Anton Accorn. Podría haber llegado si pagaba gemas en Uru cuando estaba más barato. Perdón, más caro y quedaban dos días. Pero me salía a 500 gemas en Uru. Y Anton Accorn me saldría a unas 700. Creo que no merecía la pena pagar tantas gemas por conseguir a Anton Accorn. Entonces he decidido prescindir de Anton Accorn poder conseguir a Uru mucho más barato. Una pena que no pueda conseguir este último monstruo. Pero bueno, no siempre se puede conseguir todo. Ya digo, si el que se cree que... Yo que sé. Que no lo he conseguido por... Yo que sé. Por no pagar dinero. Pues no es por eso. Es que tampoco es cuestión aquí de pagar gemas por todo. Ya saldrá más adelante y listo. Así que os tendréis que ver la review de Anton Accorn en otro canal. Que no pasa nada. Seguramente alguien se lo haya comprado. Confío en ello. A ver. Entonces. La review de Yamato la haré también más adelante. Es que estoy de exámenes, tío. Hoy grabo vídeo porque los exámenes de mañana son fáciles. Tengo dos exámenes mañana. Pero igualmente voy a grabar vídeo. Y mañana es el último día. O sea. Y después tengo dos semanas de vacaciones. Entonces en esas dos semanas intentaré hacer todos los vídeos que pueda. Para cuando empiece el instituto que os hayáis hartado de vídeo. Pero no hago un montón de vídeo para que os acostumbréis otra vez a ver vídeos todos los días. Sino para que no me pidáis más durante una temporada. Porque es que que me pidáis vídeo durante época de exámenes. La verdad que no es buena idea. Para mis notas. Entonces, bueno. No he podido subir la review de esa. Vamos a recoger el oro. Que estoy viendo que todavía quedan cofrecitos de esto por darme. Tengo ahí una runa de nivel 4 de velocidad individual. Que no me acuerdo de dónde ha salido. Por lo que no sé si he fallido o acelerado. Digo eso porque cuando falláis una runa. Lo lógico es poner una de nivel alto al siguiente. Ya sabía a lo que me refiero. A poner una runa de nivel 5 con 3 de nivel 1 por ejemplo. Y jugártela al 25% que hay de que salga del siguiente nivel. O del 26. O del 27% que hay para que salga al siguiente nivel. Depende del nivel de la runa. De todas formas ahora creo que me la voy a jugar sí o sí. Porque me salga mal, me salga bien. Voy a avanzar bastante en el reto de señores de la runa. Y voy a ganar gemas. Tengo ahora mismo las 25 gemas medio aseguradas. Pero tampoco me quiero confiar. Vamos a recoger esta runa de nivel 4. Y lo máximo que tengo ahora mismo es una runa de velocidad nivel 7. Que me la voy a jugar y voy a intentar sacar del 8. Tendría que salir creo que 16 horas puede ser. O 14 horas o una cosa así. ¿Vale? Una burrada. Voy a poner incluso una de nivel 2 para aumentar. No aumenta el porcentaje ni un 1% tío. Pues nada. Entonces pongo de nivel 1. Me la voy a jugar ¿vale? Si sale del mismo nivel ya gano bastantes puntos. Si sale de nivel siguiente es una gran felicidad lo que me daría. Y si sale de nivel 6 pues mira me jodo y punto. No tendría que ponerla ahora. Porque la verdad que no tengo malas rachas ahora mismo. Así que no debería. Pero es que si no no entra dentro del reto de la runa. Tendría que acelerar con gemas. Así que lo pongo ya y sale 12 horas. Creo que me ha salido bien ¿vale? Tengo la sensación. 12 horas que serían mañana a las 8. O sea que voy a tener que acelerar esto. No ahora mismo porque no merece la pena. Me costaría 12 gemas. Y son... Esos son... ¿Lo he acelerado sin querer? No, no, no. Uy que he escuchado ahí un sonidito y digo la he cagado. ¿Vale? No merece la pena porque si voy a ganar 25 y pierdo 12. Al final estoy ganando muy poquito. Entonces... Entonces... Que yo me digo. Esto va a terminar a las 8 de la mañana en España. El reto termina a las 7 de la mañana en España. Lo que quiere decir que si no me quedo dormido. Me levantaré a las 7 menos cuarto. Aceleraré cuando quede una horita o dos horitas por dos gemas. O por una. No sé cuántas exactamente. Y ya me aseguro el puesto. Si no antes de dormir sería lo suyo. Pero lo ideal es que lo haga justo cuando me levante. Lo que pasa que no sería la primera vez que me pongo el despertador a las 7 menos cuarto. Y me quedo dormido. Y me levanto a lo mejor a las 7 y 10. Y ya el reto este ha terminado. Entonces... Porque ya estoy viendo que quedan 10 horas. Y esto tarda 12 horas. Entonces bueno. Vamos a recoger el oro que falta por aquí. No me tengo que preocupar por la parte siguiente de la Isla Manga. Porque no vamos a avanzar más. Me imagino que pondrán la Isla Juguete. O la Isla Toy Island. Como lo que hay que decir. En cuanto que termine la manga. Porque teniendo en cuenta que se acerca la Isla Pascua. Porque la Isla Pascua coincide con la Semana Santa en España. ¿Vale? Y eso es dentro de dos semanas exactamente. Así que... Vamos. Lo que queda es eso. Los 10 días de la Isla Juguete. Y empieza la Pascua me imagino. ¿Vale? O a no ser que pongan las 2 a la B. Pero vamos. Que yo me juego cualquier cosa. Que dentro de 3 horas. O sea, dentro de 3 horas no. Quedan 18. Pero dentro de 21 o 22 horas. Poner la siguiente Isla. Me la juego. Vamos a hacer la pelea esta que falta. Y ya me la quito de en medio. Mañana, como digo. Cuando me levante Arelo de la Runa. Y ya de paso compraré a Uru. Me imagino. Porque creo que termina a las 2 y media en España. O a las 3 el evento este. O a las 4. No sé. Miraré bien la hora. Y si veo que es una hora en la que me voy a poder conectar. Me esperaré un poquito antes. Y no por la mañana. Pero el caso es que no pierda a Uru. Porque Uru a 150 gemas de momento ya está muy bien. 139 ahora mismo. Y irá bajando el precio. Que todavía puedo conseguir bastantes cofres de eso. Y un huevo más por lo menos. Un huevo no me refiero a un montón de cofres. Me refiero al huevo este de eclosional. ¿Vale? Por si alguno ha entendido la expresión mal. Vale. ¿Qué más hay que enseñar en el juego? Bueno. Tenemos aquí un pack combo. Que la verdad que me he decepcionado. Bueno. Vamos a decir la verdad. Una cosa buena es que han puesto a volta y que no oferta. Cosa que a mí no me interesa en absoluto. ¿Qué puedo hacer? Alguno dirá. A mí mismo se muere. Es que llevo como dos semanas que no paro de toser. No sé qué me pasa. Y cuando empiezo a hacer el vídeo. Como me esfuerzo a hablar. Pues me pongo peor. Pero bueno. El caso. Como yo ya tengo volta y no merece la pena que compre otro. Aparte que es que le han puesto a 275 gemas. Cuando todos los legendarios salen a 225. Esto lo han hecho básicamente para que te compense más comprarte el pack. De los 3 a 390 gemas. Vamos a ver. Si queréis sacar muchas combinaciones. El pack no está del todo mal. Porque son ingredientes para las combinaciones. ¿De qué estoy hablando yo de las combinaciones? Pues para eso nos vamos a la wiki. Tenemos aquí el Amazing Journey. Un evento que está puesto ahora mismo en Monster Legends. ¿Vale? Volvemos a Monster Legends y os enseño el Amazing Journey. Esto no es. Me he equivocado. Aquí. Es el viaje increíble en español. Y es simplemente que cada día nos dan un premio. Y luego tenemos distintos mini eventos. Aparte que hay un mini evento tapado. Que me parece que es el de oferta. Entonces tenemos del 3 de febrero o marzo. ¿Vale? Estos marzos. Del 3 de marzo al 7 de marzo tendríamos Monster Week. Esto ya ha pasado. ¿Vale? Son eventos que hubo. Que me parece que no vi muchos vídeos. Porque se quedó atascado. Los comenté ya en el canal. Luego del 7 de marzo al 10 de marzo. Tuvimos el evento de 50% menos de comida. De comida. No. De comida no. De precio. De comida. Pero en la tienda me parece. Pagan 2 gemas. O sea que era un poco timo. Y luego tenemos ahora mismo. Desde hoy. Desde el 10 de marzo. Hasta el 15 de marzo. Desde 5 días. Tenemos apareciones. Por apareamientos. ¿No? Creo que se dice. Por tiempo limitado. ¿Cuáles son esos apareamientos? Bueno. Pues para eso nos vamos a la wiki. Que viene muy bien la información detallada. Y podemos conseguir aquí. Como veis. A Ballray. A Voltage. Y a Rolf. Estos 3 monstruos eléctricos. Por cierto. Es de oferta. ¿Vale? Es que viene tapado en el juego. Aquí viene tapado ese evento. Pero en la wiki lo pone. Ofertas. Entonces vamos a ver primero. Las combinaciones. ¿No? Vamos a bajar más. Aquí está. Aquí vemos ya el icono. La imagen que siempre ponen. De las combinaciones. Pero bueno. Las combinaciones las tenemos más detalladas aquí. Pone que su estado está en off. Es decir. Que todavía no están activas. Pero si no me equivoco. Ya están activas. Así que ahora intentaré conseguir los monstruos. Tenemos 4 combinaciones en total. Las cuales tienen un 10%. 20%. 10% y 5%. Respectivamente. De porcentaje de que salga bien. Podemos conseguir 2 combinaciones para Ballray. Una de ellas es Ravidex más Rinex. Que es la combinación que todo el mundo podrá usar. Porque es una combinación que realmente. No son. O sea. Son 2 monstruos apareables. Ravidex y Rinex. Pero por ejemplo. En la segunda combinación. Hyperion no es apareable. Entonces bueno. Esta combinación no la va a poder utilizar todo el mundo. Porque no todo el mundo tiene Hyperion. Ahora sé que lo compréis en el pack que hay ahora. Que por eso digo que te puede venir bien. Pero bueno. El que la puede utilizar. Pues el que sepa que hay un porcentaje mayor. Que utilizando la de Ravidex más Rinex. Si tenéis 2 Ravidex. Si tenéis Hyperion. Y tenéis a Rinex. Podéis utilizar las 2 al mismo tiempo. Para sacar a Ballray. Y luego para sacar a Voltaic. Necesitáis Ballray más Ballray. Por lo que. Veis que viene bien tener muchas veces 2 monstruos de cada. Lo que pasa que no hay espacio para tener de cada monstruo 2 especies. Y luego para conseguir a Rolf. Sería Voltaic más Voltaic. Que esta combinación pues tiene muy poco porcentaje de aciertos. Y aparte que tenéis que tener 2 Voltaic. Que no todo el mundo lo tiene. Entonces. Vamos a intentar. De momento voy a recaudar esta recompensa que tengo por aquí. La ala de Fénix. Bien. La siguiente recompensa sería comida. Si no me equivoco. Entonces bueno. Me parece que 2 Ballray no tengo. Voy a comprobarlo porque no lo sé. Hyperion ya estoy viendo que tengo 1. Y Ravidex tengo que tenerlo. Rinex también. Lo estoy viendo ahí. Luego Ballray. Sé que tengo 1 subido al 90. Y no me extrañaría que tuviese otro. Aquí tengo a Bugray. ¿Vale? Y no tengo más. Pero si no me equivoco en el almacén. Tengo que tener otro Ballray. Porque lo dieron en la isla. En una de las islas. Y no lo ocasioné porque ya lo tenía. Tenía que haberlo ocasionado antes. Si es que lo tengo. Que no lo sé. Básicamente para ahora no tener que esperar el tiempo. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Debería, ya digo. Debería de tener unos Ravidex. Tengo ahí uno. Por si quiero hacer 2 combinaciones a la vez. No sé si me lo he saltado. A ver. Sheehou no. Skill Trooper. Graboi. Metenetrops. Aiden. Olón Lacroix. Super Pandalf. Más en él. Nino, 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 nino. Pipapum. Nada. No veo yo. Por aquí a Ballray. Es la isla de Edad de Hielo. Donde lo dieron. O sea. Que tiene que estar por donde estaban los Mammoth. Pero a lo mejor era el que ya eclosioné. Creo que sí que era ese. Es decir. Que no tengo 2 Ballrays. Por lo que. De momento lo que tendría que hacer es esta combinación. Hyperion más Ravidex. Vamos a hacer esa combinación para intentar sacar a. A Ballray. Hyperion por aquí. Y Ravidex. Ravidex. Que está aquí. Solamente tengo un Ravidex. Y eclosionar el otro ahora mismo. Como que no me hace la pena ver hacer 2 de esto a la vez. Y tarda ahora mismo 4 horas. Vale. Aquí compensaría a activar el templo de Kamala. El tiempo que tarda cada combinación. Creo que viene también por aquí. Sí. Aquí está. Sería. Para que te salga bien básicamente. Tiene que tardar un día y 22 horas. Y como me ha tardado 4 horas. Me ha salido mal. Ahora mismo no voy a activar el templo de Kamala. Porque tened en cuenta que son 5 días. Bueno. Entonces sí. Sí. Voy a activarlo porque. Sí. 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 2 días. Y luego está en reposo durante otros 2 días. Por lo que si lo activáis el primer día. Podéis activarlo 3 días de esos 5. ¿Vale? No sé si me entendéis. Pero sí. Hay que activarlo ya. Y ahora pues en 47 minutos. Pues se terminaría la combinación de 4 horas. Así que ahora termino mucho antes. El Ravidex. No merece la pena creo yo que eclosionarlo de ahí. Porque a ver. Va a tardar el huevo en eclosionar bastante tiempo. Esto. El huevo de Ravidex no tarda 5 minutos. Y Kamala no acelera huevos. Entonces. Si lo pongo en la Torrinidad. Lo que voy a hacer es atascar la Torre. Y seguramente. Voy a tardar al final tanto en eclosionarlo. Que voy a tener un Vol-Ray. Así que yo veo que no merece la pena. A ver. Tendría que conseguir a Vol-Ray. Yo creo que. No tardaré mucho en conseguirlo. Una vez que consiga a Vol-Ray. Intentar sacar otro Vol-Tike. Y con Vol-Tike que ya tengo. Pues saco a Rolf. En fin. A ver si tengo suerte y consigo algún Rolf. A ver. No tengo por qué conseguirlo. Porque ya tengo un Vol-Tike y tengo a Rolf. ¿Vale? Lo veis aquí. Pero oye. Que no vendría mal más de ellos. Porque Vol-Tike es un monstruo muy bueno. Así que tenerlo más veces no viene mal. Para alguna estrategia concreta. Y luego Rolf. Es un monstruo curioso. Y van a generar oro igualmente. Son legendarios que se suman a estos hábitats. Así que perfecto. Voy a recoger este oro. Y a ver. ¿Qué más puedo hacer? La isla de momento. Ya lo dejamos por ahí. Tenía algo más que enseñar. Creo que en la wiki. Ah sí. Las ofertas que quería yo enseñar. A ver. Ofertas que van a salir durante el... ¿Cuándo era la fecha? ¿No lo pone aquí? Bueno. El final del Amazing Journey será esto. Tenemos a Shanroku. ¿Vale? La fecha es desconocida. Y luego tenemos a Vip Monster. ¿Vale? Otro monstruo Vip. Igual que esta Scar. Pues habrá otro monstruo Vip. Que no recuerdo ahora su nombre. Creo que es... Hidrok, ¿no? Hidrok de Forgotten. Está... ¿Cómo se llama el otro? Scar de Outcast. Y este es Hidrok de Forgotten. Parece que le gusta ponerle a los monstruos Vip. Nombre muy largo. Para que... No sé. Sea difícil de decirlo. Es una característica de los monstruos Vip. Y nada. Pues me lo compraré en cuanto que salga. Espero que no salga a 20 dólares. Porque la verdad que el último fue bastante caro. Pero me parece que no va a servir de nada pedir. Porque van a sacarlo a 20 dólares. O incluso más. Sabiendo que vendieron todos los Outcasts que pusieron. Así que hay que ir aflojando pasta. Yo lo aflojo porque... Porque hago la del partner. Pero vosotros no sé. Esperarse a que lo compremos a alguno de los youtubers. Que hagamos la review y tal. Y veis si os gusta el monstruo. Si merece la pena podéis comprarlo. Pero mi recomendación es que no... Si no queréis gastar dinero en un juego gratis. Que no lo gastéis. Porque se puede jugar perfectamente sin los monstruos Vip. Cada vez van a ir sacando más. Pero bueno. Simplemente una forma de premiar a los que pagan en el juego. Eso pasa en cualquier juego. Si pagas más que los demás. Pues tienes un poquito de ventaja. Pero no es... No están convirtiendo el juego en un pay to win. Porque realmente el tener Outcasts o no. De momento no hace gran diferencia. De hecho. No os muestro que yo vea mucho por ahí. Y mira que hay mil Outcasts por ahí dando vueltas. Pero... Ni yo he utilizado el minival. Así que tampoco hay que quejarse por eso. Después tenemos por aquí más packs. De los que no vemos ni... Yo de momento no veo ninguno así especial. Solamente este con el monstruo nuevo de Hutment. Que bueno. Lo compraré me imagino porque es un monstruo atacante de planta. Ya con eso me gusta. Y este pack de mierda que me compré. Yo menos mal que no me dio por comprarme el pack entero. De hecho. No se me hubiera ocurrido hacerlo. Pero de Prisioner me lo pensé. Digo. ¿Me lo compro o no me lo compro? Y digo. Pues venga. Me lo compro y hago un vídeo. Pero al final no lo hice porque estaba ocupado. Pero bueno. Lo he subido en este capítulo. Y si no me ha estropeado el audio de Prisioner. Pues este vídeo se subirá normalmente. A ver. ¿Queda algo más por ver? Tengo aquí ofertas por ver. Y no sé cuáles son. Las de siempre. Un Voltaic a 690 gemas. Muy baratito. Deberíais comprarlo. No porque. No lo compréis aquí. O sea Voltaic. Si lo tenéis aquí a 275 gemas. No lo compréis ahí. Compradlo mejor en la tienda que está a 690. Este Voltaic viene súper cheto. ¿Vale? No hombre. Es mentira. No compréis la tienda nunca. Porque ya estáis viendo que los precios son bastante timos. Me gustaría poner algo mientras aquí. Pero. Es para que voy a poner otra combinación. Da igual. Voy a dejar esto así. Total. El objeto que tengo que conseguir desde la manga. Es explosionar huevos. Y esto está ya por terminar. El de Ultrabody este. Y explosionar esto. Bueno. En fin. Que no hay problema por aquí. Mazmorra. Me tengo que pasar ahora mismo. Mazmorra de gemas. Y mazmorra de runas. Y terminan mañana. Así que me la vi pasando. Porque es que si no. Se me va a olvidar. Lo estoy viéndolo. Y de hecho. En mi cuenta secundaria. O sea. De la cuenta de la temporada 3. No me la voy a pasar. Porque no. No tengo ahora mismo tiempo de pasarme la mazmorra esta. O sea. Las dos mazmorras. En las dos cuentas. Es demasiada tela ya. Cuando suba este vídeo. Poco después voy a subir una apertura de cóferes de Clash Royale. De hecho. Ya la tengo grabada. La tengo renderizada. Y todo listo. No la subo antes. Porque no quiero tampoco cabrearos. Como diciendo. Emi. Porque te llevas 3 días sin subir Monster Legend. Y ahora subes Clash Royale. Podría hacerlo perfectamente. Pero como estaba dentro de mis planes. El subir Monster Legend. No me importa grabar primero. O sea. Grabar primero no. Porque ya lo tenía grabado lo otro. Pero no me importa subir primero eso. Y luego la apertura. Pero bueno. Lo lógico sería que lo hubiera hecho al revés. Para que no perdiese tanto tiempo. Porque he perdido tiempo al hacer eso. Podría ya estar subido el vídeo. Que lo estuvierais viendo. Yo mientras estoy grabando esto. Pero no. No estáis viendo nada en mi canal. Porque después la gente se cabrea. Hay que ver. Que no pueda yo subir en mi canal otro juego. Me parece. Subiré también Dragon Land. ¿Vale? Que es el juego que ha subido. Iba a decir. Ha creado un nuevo Social Point. Como siempre. Cada vez que Social Point crea un juego nuevo. Pues lo juego. Igual que cuando yo jugaba Dragon City. Jugué Monster Legend. Cuando jugaba Monster Legend. Jugué World Chef. Y cuando ahora sigo jugando en Monster Legend. Y he jugado World Chef. Han sacado Dragon Land. Pues jugaré Dragon Land. ¿Vale? Básicamente porque me gustan los juegos de Social Point. A vosotros también. Son de una temática muy parecida. Entonces bueno. Vamos a probar Dragon Land. Que cambia un poquito la temática. Porque es más al estilo action. Pero bueno. Lo jugaremos igual. A mí. No sé. No puedo decir si me ha gustado mucho y tal. Porque no lo he probado. Me lo tengo que descargar en el móvil primero. Y después en el iPad. Que es donde lo grabaré. No sé si lo grabaré en 2.0. Ya lo veré. Porque en total. Como van a ser poquitos capítulos. No me importaría grabarlo en 2.0. El caso es que quiero terminar antes la serie de World Chef. Antes de empezar la de Dragon Land. Para que no se me acumule la serie. Porque también voy a empezar el Clash Royale. No quiero yo aquí verme agobiado por tantos vídeos que tengo subidos. Entonces voy a subir primero los dos capítulos que faltan de World Chef. Porque van a ser tres capítulos para terminar esa serie. Lo que pasa es que en el segundo capítulo vais a ver. Quienes han participado en el concurso. Y en el tercero vais a ver quienes han ganado. Así que por eso tardo tanto en subir un capítulo u otro. No es porque no os quieras jugar World Chef. World Chef. Ya he dejado de jugar. Pero el vídeo está grabado. El del capítulo 2. Solo me falta poner al final del vídeo. Los pantallazos que me mandaste. Y ver bien quién ha ganado. Tendría que haberme traído a lo que no pienso. Una botellita de agua a mi habitación. Porque me estoy quedando con la garganta. Madre mía. A ver si me recupero ya. Porque je, vamos. Yo creo que en el último vídeo. En el anterior y en el anterior. O sea, en los tres últimos. Estoy tosiendo en casi todo el vídeo. Y mira que hace tiempo ya de esos vídeos. Pero que no me recupero, hombre. Me resfrié hace dos semanas por ahí. Y justo después de la operación del miércoles. Y no me he recuperado bien desde entonces. Vaya por dios. Por si alguno se preocupa, vale. No me pasa nada, ¿eh? No estoy malísimo ni nada. Simplemente tengo mucha tos. Y molesto un poco, pero vamos. Que no me voy a morir. No me estoy muriendo por esa tos de fumador que tengo. No soy fumador. Pero tengo tos de fumador. Bien, pues con este combate vamos a terminar ya. La estamina que me faltaba, ¿no? Creo. Si no, falta uno más. Estoy pensando. No me falta nada. No lo puedo enseñar en este capítulo. Que no quiero terminar. Y justamente cuando le dé a guardar vídeo. Estoy yo pensando. Mierda. Me ha faltado decir no sé qué. Creo que no. Vale. La estamina está en cero. Así que vamos a salir, ¿no? Esto de dos estaminazos más ya me lo paso. Así que nada. Me conectaré dentro de una hora. Dentro de dos horas. Y ya con la de gema. Me imagino que lo haré pidiendo energía. Tengo aquí. Tengo dos. Voy a aceptarlas. Y voy a seguir pasándome la de gema mejor. Y de hecho voy a pedir más energía para que me la vayan mandando. Consejo bastante importante. La de energía se pide una vez, ¿vale? No cinco o seis veces. Que he visto gente que me envía 200.000 mensajes de quiero energía. En esta cuenta no, porque no tengo agregada a mucha gente. De hecho solamente tengo agregados a amigos de la vida real. Pero en la otra cuenta, en la de la temporada 3, es horrible la de peticiones que recibo de envíame energía, por favor. Cuando realmente la gente y yo, todo el mundo le damos a aceptar todo. No le damos uno por uno a aceptar. Y cuando tú le das a aceptar todo, si alguien te ha enviado cinco peticiones de recibir energía, va a recibir una, no cinco. Porque la aceptas a la vez. Así que de nada sirve pedir tantas veces. Tú pides una, te desconectas, al rato te conectas. Y si ves que te han aceptado unos cuantos, pues aceptas tú esa energía. Y luego vuelves a pedir, ¿vale? Pero no pedáis cinco veces seguidas porque no os van a llegar 500.000 de energía. Os van a llegar por lo que os envíen a uno cada persona. No más veces. A no ser que, claro, la persona después de enviarte energía se vaya al mapa de aventura. Y empieza a enviarte energía el uno por uno. Bueno, eso sí que se recibe muchas veces. Pero tú pedirla, no enviarla, es solamente una vez cuando la recibes de vuelta. Realmente igual que cuando la envía, tú envías energía, envías cinco de estamina. Y cuando el otro le da a aceptar todo, recibe los cinco de estamina. Pero a ti solo te envía uno, o al menos eso creo. Así que es importante saber esas cosas básicamente para que no perdáis tiempo haciendo el spam ese que hacéis alguno. Y para que la gente no reciba a las que tengáis que dar coraje muchas veces que estés tú intentando buscar estamina en el almacén. Bueno, en el almacén de mensajes y no paras de encontrar mensajes de envío de energía. Bien, ahora mismo tenemos en la guerra de alianza, guerra contra los inventibles en Latinoamérica. No sé quiénes son, pero bueno, se ve que son latinoamericanos. Así que no me extrañaría que hubiera algún suscriptor en el otro equipo. No he leído ningún comentario de mi, vos estoy en el otro equipo que está ahora mismo contra ti. No he leído ninguno, pero no me extrañaría que hubiera algún suscriptor. Los nombres no me suenan ninguno. Digo, a lo mejor hay aquí alguno conocido, porque la verdad es que la alianza no es mala. Tiene runas buenas. Y hace tiempo que no grabo guerra de alianzas, estaría bien que grabase alguna. Ahora que me ha salido la runa de nivel 8 de velocidad, seguramente se la ponga alguien o la intente subir al 10. Yo creo que la intentaré subir al 10, pero ya lo que haré es que cada miércoles, que es cuando pone el reto de runa, martes, miércoles, por ahí más o menos, intentaré subir esa runa de nivel. Mientras durante la semana iré poniendo runas chiquititas para tener preparadas muchas de nivel 4, de nivel 5, y a ver si consigo sacar más runas altas, porque la verdad es que tengo poquitas runas altas. Y me gustaría tener al menos un monstruo de cada elemento bastante cheto. De momento solamente tengo cheto como a Voltaic de eléctrico y poco más. Tengo alguno con runas altas, pero no de nivel 10 full, como tengo yo a Voltaic. Así que a ver si consigo conseguir algún monstruo más de eso. Oukka si lo tengo casi full, pero aún así tampoco es un monstruo que use mucho. Me falta solamente ponerle una de fuerza, que eso se la quito yo a uno que tenga nivel 10 y la pongo a Oukka si no hay problema. Pero digo que tampoco es un monstruo que se usa mucho porque magia no llega a tocar tanto. Pero bueno, sé que ya de magia tengo a Oukka para hacer bastante daño. Igualmente un monstruo de magia de efectos bueno con 3 de velocidad de nivel 10 tampoco vendría mal. Lo suyo es eso, tener un atacante y uno de efectos de cada elemento. Y ya si eres el megapro, tener también un monstruo con runas grupales de velocidad siendo legendario. Porque en muchos combates eso te va a ser súper útil. Si el otro tiene 3 de nivel 10 de velocidad individual, a ti lo único que te salva para ganarle si tienes también de nivel 10 es tener muchas grupales. Entonces para eso tienes que tener siempre de algún elemento, algún legendario solamente con grupales. Así que nada, voy dejando ya por aquí el capítulo. Básicamente porque tengo que descansar un poquito la garganta. Que si no voy a terminar mañana sin voz. Creo que no me queda nada más por comentar. Tenía que comentar lo del viaje increíble. La isla manga que ya he avanzado bastante. Enseñar a Deprisioner, a Barbatos por ejemplo también lo le voy a enseñar. Lo he subido ya a nivel 100. No he hecho las reviews ni nada porque bueno, es un monstruo que ya está en... Hay muchas reviews por internet y tal. Los ataques que le ha aprendido son Pacto Sangriento, Fuego del Infierno, Aloceración Corrupta y Maestro del Dolor. No sé si me habré equivocado en ninguno de los ataques porque no lo mire la wiki mientras lo sube. Pero yo creo que no, que son estos los que habré que aprenderle. La estrategia con Barbatos es usar Pacto Sangriento y luego usar Fuego del Demonio o yo que sé. Sí, son estos dos. Básicamente porque este ataque te da turno extra y te da el doble de daño y luego con este ataque revientas. Solo que esto te da doble de daño y no te da precisión, así que puedes fallar el ataque. Pero bueno, es un monstruo bastante bueno atacante ya por la potencia que tiene, porque fijaros sin runa. Joder, le estoy dando equipar y no funciona. Que no quiero... Tío, ¿por qué me sale ahí? Ahora, tiene 3.476 de fuerza y luego teniendo en cuenta que se da el mismo doble daño y luego que el global quita bastante, la verdad que está muy bien. Aparte de que fijaros lo que tiene aquí, provoca mucho daño de tiniebla y la habilidad drena un 30% de la vida total de Barbatos. Importante, los ataques te quitan vida, ¿vale? Es lo malo, es un atacante de espada de doble filo. Tú quitas mucho, pero a ti te quitas mucho. Es así. Básicamente porque te quitas vida. Pero bueno, este ataque tiene 0 de cooldown y los ataques, ya vais a ir viendo que tienen muy poquito cooldown. Así que este monstruo, por ejemplo, contra Timerion te viene perfecto. Si te usa recuperación desactivada, pues te usa Maestro del Dolor. Y luego Puertas del Infierno también quita bastante y se cura. O sea que si te puedes quitar vida y luego con el especial curarte. Está bastante bien este monstruo. Lo tengo que quitar el nombre, que no le he puesto ninguno así personalizado. Me voy a poner Satan. Bueno, no, Satan. Satan de demonio. No, vamos a ponerlejo Mr. Satan. Como el de Dragon Ball. Me gusta más. Y bueno, pues eso. Tengo ya por aquí por eclosionar a On My Ultra Bot, como he dicho antes. Estos tres que son para la review. Así que creo que... Bueno, y Yamato que también le haré una review junto a Uru. Haré los dos. Hombre, hubiera estado bien hacerla junto a Anton a Korn, pero va a ser que no. Bueno, me han faltado ya dos monstruos por conseguir en los últimos eventos. Son Maler, es uno de ellos. Y Anton a Korn. Vale, estoy viendo aquí. Este me va a faltar. Y me faltará también Maler. Los demás, pues los he ido consiguiendo bien. Me faltan también Leith, Rakorn, Akenotep. Me faltan bastantes legendarios todavía. Pero bueno, más o menos los que son potentes los tengo la mayoría. Y nada, General Arce tiene que estar a punto de salir. No sé cuándo saldrá, por si alguno me lo quiere preguntar. Pero no, ni idea. En la tienda de equipo hace ya tiempo que no se actualiza. Así que me imagino que quedará poco. Y no me extrañaría que la actualizasen entera. Así que si queréis comprar alguno de estos monstruos, estáis a tiempo ahora y comprarlo. De estos monstruos, la verdad que Timerion por mil fichas está súper bien. Es un monstruo que vais a darle bastante uso. Y comprar dos o tres no vendría mal, ¿vale? Porque tienen ataques que en muchos casos te van a venir bien uno. Y en otros casos te van a venir bien otro. Como ecualizador, recuperaciones activadas o desactivadas. Está también el espacio-tiempo, el daño en bucle, detención temporal, tiempo atargado. O sea, hay muchos ataques que te pueden venir bien. Y en un solo Timerion no puedes ponerlos todos. Pixelion no merece tanto la pena. Para negar tampoco. Más que nada son esos dos para la colección. ExoSkill es un buen atacante de eléctrico. Si no tenéis un Voltaic o no tenéis, yo que sé, otro que sea bueno. Bueno, de eléctrico más que nada es Voltaic. ExoSkill también está muy bien. General Tethys... Bueno, hay bastantes monstruos mejores que Tethys de agua. Pero tampoco está mal conseguirlo. Tiene ataques útiles. Como devoradores de energía, otro paja acuática de élite. Y General Invar no lo veo gran cosa. Así que siendo más caro que Tethys, yo recomendaría Tethys mucho antes que Invar. Pero si no tenéis monstruo de luz, Invar también está muy bien. Dependiendo de vuestro caso, podéis comprar uno o otro. Ya digo, aprovechad y comprarlo ahora que lo mejor actualizan la tienda y no podéis comprarlo. El juego que os decía que ha sacado Social Point es este de aquí, Dragon Land. Que el nivel ha descargado, así que lo tendré que probar. He visto imágenes y tal del juego y la verdad que tiene buena pinta. Yo lo vi hace tiempo en una beta, no sé, un tío jugando, uno de los que yo sigo en YouTube, pues estaba jugando en la beta. No sé cómo la consiguió, pero jugó antes de tiempo. Y la verdad que el juego no me parecía gran cosa porque solamente tenía desbloqueado el primer nivel. Pero ahora que he visto que hay distintos dragones para desbloquear en ese juego y cosas así muy chulas, pues me lo descargaré y haré un gameplay. Igual que hice con World Chef y la verdad que os gustó cuando lo hice el gameplay de World Chef. Clash Royale nos ha gustado tanto, no sé si porque es de la competencia que es Supercell o porque nos ha gustado. Simplemente me imagino que nos gustó porque lo subí en un momento que no era bueno para el canal, ¿no? Que no estaba subiendo muchos vídeos. Pero bueno, sé que fans ese juego tiene, o sea, he visto muchos comentarios buenos de la gente que está jugando y tal. Y yo llevo un viciazo, o sea, estoy súper viciado a ese juego y por eso quiero grabarlo. Porque como estoy pasando tantas horas jugando, pues os comparto mi sabiduría. Bueno, y ahora sí que sí, me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.